Hola a todos, vamos a lanzar unas cuantas Summons al nuevo banner de Dragon Ball Legends. Ha habido una actualización y tenemos un nuevo banner que tenemos aquí. ¿Cómo te gustaría que animarán la saga de Granola con el estilo de animación de Z o de Super? O de Super, pero del anime de Super, no de la película de Super Broly. Este es el banner, este Legend All-Star. Este Legend All-Star tenemos dos personajes, pero no son personajes nuevos per se. Es un Whis, Sparking, y un Freezer, Resucitado, Sparking también. No es un banner que personalmente me apasione, pero quiero lanzar unas cuantas Summons junto a vosotros. De hecho tengo 5.390 piedras. Estoy dispuesto a gastar 5.000 piedras para intentar sacar dos personajes que no tenga de mi colección. Y me faltan poquitos personajes por tener. Me faltan pocos personajes. Si consigo dos personajes, ya sean los de este banner u otros de los que no tengo, que prácticamente son todos Sparking lo que me faltan, lo dejaré. Dejaré de lanzar. Si no, pues lanzaré las 5.000 y me quedaré sin piedras. Sí, me gustó la animación de la película, pero me gusta más la animación de Dragon Ball Z o de Super. Antes de ir a ese banner, vamos a lanzar tickets, ¿vale? Me voy a deshacer de tickets y voy a lanzar piedras de otros banners que también hay. Las singles, las diarias. Gracias, Josu de Baraka. Luego lo veo. Gracias. Sí, jugué Dragon Ball Z Kakarot. Me gustó el juego como fan, como videojuego. Es bastante flojo, ¿vale? Las mecánicas son obsoletas, gráficamente no es gran cosa, pero para la fan está muy bien porque se reviven en vetos muy importantes de la historia de Dragon Ball. Bueno, como veis, estoy lanzando tickets guarros, ¿vale? Me los estoy deshaciendo de esos, para conseguir monedas y conseguir experiencia de personajes que todavía no tenga a tope, ¿vale? Pero me estoy saltando las animaciones porque sé que, de hecho, los personajes que salen todos los tengo, porque de estos banners de tickets tengo todos los personajes. De hecho, es raro que, por ejemplo, tenemos este Goku que no lo tenía todavía a tope de nivel, ¿no? Pero mira, bueno, Caulifla aquí ya Steam sí que ha llegado a tope. Dices, Monster, ¿cuál es el mejor para ti de los dos? ¿De qué? ¿De qué te refieres, Monster? No sé a qué te refieres. Si es de animación, ya te digo que de Z. Sí, ya ves. Sí, exactamente. Ya no hay drama. Eso es una realidad. Es una realidad que hay que decirla. No está mal el Raging Blast 2. Eso es una realidad que hay que decirla. En Dragon Ball, las muertes ya no se sienten dramáticas, porque sabes que todos los personajes van a resucitar. ¿Sabes? Ha perdido ese componente dramático, sin ninguna duda. Bueno, hemos lanzado esos tickets guarros que tenía por ahí. Esto es para los Zenkais, que ya han lanzado las singles. Y vamos a empezar a lanzar las singles de abajo arriba, Super Master Pack. Creo que tengo todos los personajes. En caso de que me salga Downloading, dejo la animación. Como no me sale el Downloading, salto la animación. De hecho, el primer personaje de todo el juego, el primer Cyberman. Pues me gusta más Freezer. Me gusta más Freezer. Ni con viajes en el tiempo. Hasta eso podrían revivir a Trunks. Sí, si es que pueden revivir a quien quieran. Si morirá a Aad, se mueren todos. Vale. No he jugado al Legends. ¿Cuáles son los personajes rotos de Aad? Uf, hay muchos. Hay muchos personajes rotos. Gracias por seguirme, colega. Kosude Baraka. A mí de lo mejor de JT fue cuando Piccolo decidió morir. Eso en Z fue muy duro, ¿eh? En JT no tanto. Intenta bajar tu solo Krilin. Vale. Las tiradas que estoy haciendo son una basura infesta. No me está saliendo nada. ¿Vale? Estos banners son banners interesantes. Estoy lanzando las singles, eso sí. Pero es que me está saliendo puro giro. Nos gusta el bailecito de Saenza. Habéis visto puro giro, macho. Puro giro. Bueno, Kaito en Dragon Ball Super llegó a aparecer. Llegó a aparecer. Bueno. A ver. Esta single del Ultra Rising le tengo. Pero no estaría mal que me volviera a salir el Ultra Rising del Goku Blue Kaioken este. Porque, claro, le tengo solamente de una vez. Pero bueno, me sale el Android 17, Super Android 17. No está mal. Bueno, me sube a cuatro estrellas. Lo tenía ahí flojete. ¿Vale? No está mal. Y... Vamos a lanzar ya el banner importante. ¿Vale? El banner por el cual estamos haciendo este vídeo. Voy a poner... Temazo. Los Kaios tienen ki divino. No. Los Kaios no. Pero los Kaios Shinshi. Vamos a lanzarlos. Voy a lanzar primero la single. Single Summon. Ya sería mucha suerte que nos saliera algo gordo en la primera tirada. Ha ido un Loadin. No. No ha ido un Loadin. Vamos a dejar las cinemáticas. Sí, hombre. He visto muchísimos animes. Muchísimos. No sabría decirte ni cuántos. No lo sé. Llevo viendo anime de 30 años, tío. ¿Vale? Esta es una tirada de mierda que no me está llevando a ninguna parte. Como estáis viendo. Pero bueno, no pasa nada. Yo quiero que vosotros me deis vuestra energía en la Multisummon. Bienvenido al canal. Hola, Spike Track Claire. Bueno, mira. Ni ha salido un Wisp, pero no el Wisp que yo quería. ¿Vale? Ni ha salido el Wisp, pero el que yo no quería. Vamos a lanzar la Multisummon con Sparking garantizado. Y eso es importante porque a mí los pocos personajes que me faltan de este juego son todos Sparking menos un Stream. Que no recuerdo qué stream era. Chicos, necesito vuestra energía. ¿Vale? Tengo 5000 piedras. 5 tiradas Multisummon. 50 personajes. Me saldrán 2 que no tenga. Me saldrán 2 del banner, que son obviamente los más interesantes. Para empezar, en esta primera carga de la pantalla no está descargando datos. Entonces, probablemente, los personajes que salgan los tenga todos. Puro fraude. Puro fraude, chavales. Levantad las manos. ¿Ganaría Gohan Niño? Es una buena pregunta, Nitbot. Puede que haga un vídeo. ¿Vale? Puede que haga un vídeo sobre esa pregunta. ¿Vale? Otra vez la de Super 17. Stream. Bueno, al menos no le tengo a tope. Este Goku Niño tampoco le tengo a tope de nivel. Este sí. Ese sí. Heroes asquerosos. Bueno, al menos subiré de nivel algún personajillo. Vamos a ver qué Sparking sale. Vamos a ver qué Sparking. Bueno, el Super Buu. Habéis levantado las manos poco, ¿eh? Este Android de 18 que tengo a tope de Power, chicos. Habéis levantado poco las manos. Pura decepción, ¿eh? Ah, no. Pues no la tenía a tope. Bueno, al menos, como he dicho, me suben de nivel. Segunda tirada. ¿Vale? Segunda tirada. Me quedan cuatro. Multisumons. Segunda tirada. Dadme fuerzas, por favor, que los cristales salen caros. Venga, chavales. Que podemos conseguirlo. Podemos sacarlo. ¡Don't Loading! ¡Chavales! ¡Don't Loading! ¡Don't Loading! ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Venga, Freezer. Bueno. Nube Kinton. Legends Limited. Legends Limited, chavales. Ha salido la Nube Kinton. Preparaos, ¿eh? Goku Super Saiyan. Letras rojas. Ha salido la Nube Kinton. Parece que Goku va a perder. No pasa nada. Porque viene Vegetta a ayudar. ¡Sí, señor! Ahí las manos bien levantadas. Adrián Legends. Es Wiss. Es Wiss. No sé. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es Wiss. ¡Hostia, Adrián! ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Levantemos las manos. Muy bien, chavales. Muy, muy bien. Gracias por vuestra fuerza. Hola, Anibal Art. Qué buena ha ido. Bienvenido al canal. Qué buena ha ido. Ha sido suerte, ¿eh? Hay que reconocerlo. Ojo, que veo otro Sparking. Ojo, otro Sparking. Bueno, el Metal Cooler. Ya, si os imagináis que me salen los dos en la misma, hubiera sido eso ya la hostia. Vale, ha estado bastante bien. Me siento satisfecho. Y encima Recon, sí. Ese Recon le tengo a tope de nivel desde hace años. Bueno. Tenía todos los personajes al máximo de nivel, como veis. Bueno, el Goku de GT niño, ese sí me ha subido a tope ahora. Vale, buena tirada. Vale, de momento ya me siento satisfecho. Mejor conseguir un personaje que no conseguir ninguno. Pero me quedan 3.000 piedras. Tres tiradas más. Tres multisummon. ¿Metra Golden Cooler es más fuerte que Canva? Pues yo diría que no. Yo diría que no por los combates que vimos en Dragon Ball Heroes. Ojo. 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 Que se nos viene algo gordo. Lo que pasa es que no ha salido el Dunloading, chicos. No ha salido el Dunloading. Voy a dejar la animación, pero... Pero no ha salido el Dunloading. Así que me parece que no vamos a conseguir personaje nuevo en esta tirada, aunque va a ser buena. Van a salir buenos Sparking aquí. Ah, bueno. Espero que al menos sean Sparking que no tengo a tope de nivel. Bueno. Un string que tengo a tope. El Super Trunks que hace también la tira que lo tengo al máximo. De momento, muy buena animación, pero los personajes que me están saliendo... En serio, pura bazofia. Gracias, Lucas Random. Bueno, Vido no le tengo a tope. Pero vamos, tampoco es el personaje de mi vida. A ver. Ah, no. Pues no le tenía a tope el Super Trunks. Pensaba que sí le tenía a tope, chicos. ¿Qué prefiero que haga a Canon? ¿A Bojack o a Cooler? Pues sinceramente, a Cooler. Preferiría que hicieran... Que hicieran a Cooler. ¿Y vosotros? ¿A quién preferís? ¿A Cooler? A ver, chicos. Yo sé lo que falla. Sé lo que falla en esta tirada. Quedan dos tiradas. Hay que hacer la llamada... Hay que hacer la llamada de Goku. Goku, por favor. Haz lo tuyo. Vale, ahora que Goku nos ha dado su energía... Ahora que Goku nos ha dado su energía... Tiene que salir. Oh, mierda. Loadín, cochino, guarro... No, Dun Loadín. Dun Loadín. Ha salido el Dun Loadín. Ha salido el Dun Loadín. Buf, no ha salido la nube Quinton. No sé si tendremos garantizado el este. Pero bueno, ha salido Dun Loadín. A lo mejor es un personaje de los que no tengo. Ojo. Ojo, que la Onda Vital ya... La Onda Vital ya nos va a dar poder. Hostia. Esa es verdad, tío. Joshua Baraka. A lo mejor he fallado ahí, chicos. No, tío, sí. Bueno, Luis de un nuevo me subiría de nivel. Tampoco estaría mal. Pero quiero personajes nuevos. Aquí se viene. Nada, mierda, chavales. Mierda para mí. Oh, el otro. El otro Sparking. Bueno, el Marcianito. Oh, tres Sparking. Bueno, a este bardo ya le tengo a tope. Pues nada. Me ha descal... Ah, no, no le tenía a tope. Todavía no controlo muchos niveles. Dos. Adrian Legends. Golden. Me cago en la puta, tío. La última tirada, chavales. La última tirada. Pues tengo... Tengo ese videojuego de Dragon Ball, ¿eh? Tengo ese videojuego de Dragon Ball de Switch. Chicos. Bienvenido al canal. Es la última tirada. Por favor. Por favor. Dadme la energía. Dadme la energía. Por favor. Goku. Goku. Haz lo tuyo. 10. Cosu de Baraka. 10 veces. Ahora sí 10 veces Onda Vita. Onda Vita. Adrian Legends. Y a... Venga. Y necesitamos también la otra llamada. Ahora se viene. Dadme vuestra energía. Dadme vuestra luz infinita. Por favor, Dunloadin. Por favor, Dunloadin. Por favor, por favor, por favor. No puede ser. No está descargando nada, chavales. No está descargando... Nos vamos a comer los mocos, chavales. No ha descargado datos. No ha descargado datos. Mierda. Tío, el famoso 10 veces Onda Vita. ¿Qué dice Goku? ¿O es que no lo habéis visto? Eso es canon. No habéis levantado bien las manos. No habéis levantado bien las manos, chavales. Ya fue. Ya fue. Ya fue. 45 vienen de Raidport. Al Smartizio. Hostia, al Smartizio. Muchísimas gracias por esa pedazo de Raid, colega. Muchísimas gracias. Qué grande. Me ha hecho la Raid en una tirada de mierda. Que no voy a rascar nada. Otro Super 17. Oye. Chicos. Esto se merece. Esto se merece dos cosas. Por un lado. Por un lado. Por un lado. Dale que sale el Sparking. Dale que sale el Sparking. Dale que sale el Sparking. Alex. Te tengo que decir una cosa. Yo lo conozco. Escucha, Alex. No permitiré que me exites de nuevo, viejo sabroso. Muchas gracias a todos los que me estáis siguiendo de nuevas, chicos. Os lo agradezco de corazón, colegas. El Sparking. Vamos al que es Sparking. Nah. Sabíamos que no. Sí, chicos. Onda vital. Onda vital. Onda vital. Nada. La tirada ha sido la que es. ¿Vale? Ha sido la que es. No hay más donde rascar. Vamos a ver el personaje de Whis que al menos nos ha tocado. ¿Vale? Es que, joder, qué putada. Mirad los pocos personajes que me quedan por conseguir, ¿eh? Los tengo a todos a tope de power. Y fijaros, ¿eh? Es que solamente me quedan 12 personajes por conseguir. ¿Sabes? Y todo esto gracias al... Al poder de la luz infinita. Bueno, mirad. Aquí tenemos a Whis. El diseño no está mal, ¿vale? Del personaje. El arte está chulo. Pero tampoco es un personaje... A ver, a mí particularmente el personaje de Whis me hace gracia. Pero no me parece un personaje épico. ¿Vale? No me parece un personaje épico para nada. Pero bueno. Lo hemos sacado. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué mareo! Quieras que no. Eso nos hemos llevado. Bienvenido al canal. Y es que no me queda nada. Lanzo una más. Voy a lanzar una más. No de mil. ¿Vale? Sobre todo por la raid que me ha hecho Alex. Que le agradezco enormemente. Es que ese peinado no es muy épico. Bienvenido al canal. Crismillo. Bienvenido al canal. Ardiag. Bienvenido al canal. Hostia, esto se va a poner ahora aquí. Bienvenido al canal. Adribar. Bienvenido al canal. Vale. Voy a quitar el chat de voz porque se va a poner ahora a dar la bienvenida a todos los que han venido de Raid. Y son unos cuantos. Voy a lanzar dos single summons del banner. Ya me voy a quedar a 70 piedras. ¿Vale? Simplemente. Para ver qué es lo que ocurre. No creo que vaya a conseguir nada. Pero dadme vuestra fuerza, tíos. Dadme vuestra energía, por favor. Venga, chavales. Necesito un downloading que me salga. Nada, es un loading normal y corriente. Vamos a ver la animación por si acaso. Buah. Me voy a comer un hero. Me voy a comer un hero patata que te cagas. ¿Sabes? Pero ya me quedo a cero. Tío, cero piedras y que sea lo que Dios quiera. Dudo mucho que en la última tirada vayamos a tener suerte. Pero bueno, mira. Un stream. Me estaba poniendo contento diciendo, bueno, es un stream. Pero un stream que tengo desde hace tres años cuando salió el juego. Bueno, el juego va a hacer ahora cuatro años. A ver, última tirada. ¿Sacamos algo o no sacamos algo? Nada, no sacamos nada. Una única cápsula volando por el cielo. Esto ha sido tirar el dinero. ¿Vale? Ha sido tirarlo, pero no pasa nada. Como sois muchos, ahora os voy a proponer una cosa. No vamos a cortar aquí este pedazo de directo. Porque vamos a hacer algo que creo que os va a gustar bastante. Así que no os vayáis lejos. Vale. Nada. El primer Goku Hero de todo el juego. Esto ha sido ya como darme con un cipote en la cara, ¿no? Ya directamente. Ha sido tremendo. Chicos, por cierto, los que tengáis la aplicación de Kawai o Kuwai, como la conozcáis, ¿vale? Os dejo aquí mi enlace para que me sigáis por Kuwai. Acabo de crearme la cuenta y quiero hacerla crecer. Y necesito crecer ahora en suscriptores. Subo contenido también de Dragon Ball ahí y quiero potenciarla bastante. Tenéis ahí el enlace. Y bueno, aquí dejamos ya lo que es el Dragon Ball Legends. Oye, Carlos Zingale, tío. Muchas gracias. A ver. Vale. Sí, te he entendido. Sí, sí, yo creo que sí. Da igual que sea legendario. Además, ocurre una cosa. Y es que Broly sí que yo considero que tiene el corazón puro. Y era uno de los requisitos para conseguir los estados divinos del Super Saiyajin. Y yo creo que sí, que Broly sí podría combinarlos. Muchas gracias, por cierto, Carlos, por la donación. Y lo dicho, aquí dejamos lo que es Dragon Ball Legends. Espero que os hayan gustado estas sumos y os las hayáis pasado bien, viendo cómo me he quemado todos mis ahorros en cristales. ¿Qué le vamos a hacer? Y quiero dar mi agradecimiento personal a Jonathan Rojas Corea, a Patricio Santos, a Rafael Diezka, a Eric y a Sergio Márquez Sereno por apoyarme siendo miembros del canal.